Me la bebí así. ¿Sabes? Un accidente, porque lo que pasa es que soy muy distraída, querida. ¿Crees que me vas a arruinar la noche? No. Yo me cambio la ropa en dos minutos, pero tú no puedes cambiarlo a más, Regalán. ¿Qué eres? Fernando, ¿no crees que ya es hora de que dejes de trabajar, mi amor? Todo el mundo ya se salió de nuevo. Y ya ves que hasta la nana se le está pasando de lo lindo con tu hermano. Por cierto, mi Silo, ¿ya andan esos dos? No, no. Francamente, no lo sé. Pues, como que hacen muy bonita pareja, ¿no? Digo, los dos son como liberales, extrovertidos. Ay, sí. Me los imagino perfecto viajando de mochilazo y durmiéndose a mí desnudos en medio de la selva. ¿Tú no? Mira, no sabía que habías hecho un pronóstico de la tienda de ellos. No, no, no. Pero hay cosas demasiado evidentes. ¿Tú? Mi amor, ¿nos vamos a la recámara? ¿Vas a darme un masaje? Lo que tú digas, mi amor. ¿Vamos? Isabela, también estoy esperando a Sebastián. Claro. Siempre pensando en tus hijitos. Perdón, no escuché bien. Que por esta vez podrías pensar solo en ti, mi amor, e irte a descansar. Isabela, no voy a descansar si mi hijo está en la calle. Ok, ok, ok. Esto ya me está oliendo a discusión. Así que mejor me voy a la recámara y... ¿Y sabes qué? Pensándolo mejor ya me voy a dormir. Descanse. Por cierto, ¿no crees que ya es tiempo de quitar esa fotografía? No. Contesta, Ana, contesta. Es que no sé para qué quieres hablar con Ana. Erasmo, ya buscó a Sebastián por todos lados. Mi hijo le pudo haber marcado a Ana, ¿sí? Pues ojalá, ojalá. Porque ya ves que últimamente está más irresponsable que nunca. A ver, por Dios, Isabela, no es momento para eso, ¿sí? Mi hijo me aparece. Bueno, ¿puedo hacer algo para ayudarte? No, gracias. Gracias, no. La policía ya está avisada y hay gente del corporativo buscándolo, ¿sí? No sé qué más hacer. No, no quiero contratar a alguien de seguridad externa para que cuiten a mis hijos, caramba. No puedes estar, caramba. Oye, a ver si la policía tiene noticias. Pasaré toda la vida contemplándote. ¿Qué pasa? Hay 14 llamadas de don Fernando. Don Fernando. Te he estado marcando, Ana. Sí, 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 lo que pasa es que estaba ocupada. ¿Qué pasó? Sebastián se escapó del entrenamiento y no apareció. ¿Qué es bueno para eso? Don Fernando. Ahí está, ahí está el Sebas. Véngase. Ahí, míralo, míralo, ahí está. Sebas, cómper, cómper. Ahí, ahí está el Sebas. ¡Sebastián! ¿Y por qué me voy a meter? ¿Cómo, Sebas? ¿Y este solo? ¡Sebastián! ¡Sebastián! ¡Sebastián, bájate! Ahora sí rebasaste todos los límites. Aquí se acaba de revendir, ¿entendiste? Aquí se acaba. ¿Qué no te diste cuenta que había un niño de 11 años aquí? ¿Qué falta de responsabilidad es esta? Tú pudo sostener todos los conciertos y cancelarte el lugar. No, 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 mire, señor. ¿Qué has jurado en Fernando las jurado en su papá? ¿Qué pasa? No, no, nada. ¿Usted es el papá de Pani? ¿Conoces a mi hija? Sí, sí, conozco a Pani de la universidad. Sí, ¿entonces qué? O sea, si tú no es a mi hija, conozco a su hermano también. Es imposible que no me hayas visto estar junto a ti. ¿Qué pasa entonces? Señor, le pido una disculpa. No me di cuenta que supo estar aquí. Estaba junto a ti, caramba, cuando realicen las fiestas. Mucho cuidado, mucho cuidado de hacer las leyes. Vale, sí, señor, vamos, vamos, vamos. ¿Acabó? Perdón, perdón. Disculpa, de verdad. No, no, qué disculpa, que es un niño, caramba. Es un niño. Recuerda, recuerda, recuerda. Está venido el niño, Fernando. ¿Por qué me avisaste? Porque, papá, no me voy a dejar venir. Y el que vengas no es malo, pero nosotros hubiéramos venido contigo. ¡Vámonos! ¿Tu abuelo a uno tocaba? ¿Qué no? Herminito es incapaz de cualquier cosa. Esto no es malo, pero avisa. ¡Casi me dio un infarto! Mejor vámonos antes de que tu papá se enoje más. Sí. Y tiene razón, Ana. Sí. Deviste haber avisado. Es que tú sabes que no nos puedes hacer esto. Tú siempre has confiado en mí, yo te he echado la mano, pero ya no te puedo ayudar si sigues así. ¿Estamos? Sí. Vámonos, pues. Y a ti ya te vi. Ya sé quién eres. ¿El Gustavo, verdad? Aguante. Cuídate. Mira, mira, ya sé dónde vives. Ana, Ana. Sí. Vámonos. Cuando nos casamos, tú me dijiste que erías todo lo posible por hacerme feliz. ¿Sí te acuerdas? Sí, sí, por supuesto que me acuerdo. Bueno, pues parte del proceso es besar a la nana. A ver, Isabela, eso fue un malentendido. Ya te lo dije. Ah, sí. Un malentendido muy conveniente, ¿no te parece? Lo siento. Lo siento de corazón y te ofrezco una disculpa. Acepto tu disculpa, Fernando. Pero quiero saber si de verdad pretendes cumplir con tu palabra. Isabela, no te puedo mentir. Es decir, o sea, aunque hiciera todo el esfuerzo del mundo para que fueras feliz, me falta un elemento, el más importante, algo, algo en lo que nunca te he mentido, ¿sí? El elemento. Me falta el amor. Lo sé, pero quedamos en que eso iba a venir poco a poco. Sí, pero no puedo prometerte que te voy a amar. Pues, ¿cómo? ¿Cómo me vas a amar si amas a Ana? ¿Cómo? No, no, aunque Ana no existiera, Isabela. El amor no se puede obligar, no se puede forzar, ¿entiendes? A ver, dime algo, Fernando. ¿Por qué no dejas que Ana sea feliz con tu hermano? Perdón, ¿pero eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Está clarísimo, Fernando. Es clarísimo que Ana y Diego podrían formar una familia. Si tú aceptas eso. Fernando, por favor, tal vez lo nuestro puede funcionar, ¿no crees? Tú ya sabes, el Diego es un tipazo, pues. Es mucho más que eso, ¿eh? Mira, te procura, te escucha. Está al pendiente del ti. Además, está bien guapo. O sea, de que sí, eso sí. Sí, pues sí. ¿Y por qué no te das un chance con él? La neta es que con Fernando ya no queda mucha esperanza, ¿o sí? No. O bueno, no sé. Ay, carnalita. Tú siempre has sido bien positiva, optimista. Pues, ¿por qué no ves justamente así el futuro? Con ese optimismo de siempre. Es que, mana, no es tan fácil olvidar. Es bien difícil, bien complicado. Sonríele a las broncas. No seas telenovelera. Además, tú siempre estás viendo lo bueno de todo. ¿Por qué no te arriesgas? ¡Arriesguese! Buenas noches, Ana. Buenas noches, señor. Iba a ver a Fulani. Perdón. Solo quería saber cómo le fue el trabajo. Me too. ¿Tú qué? Ok. Me too, pero más nice. Ah, tú, me too. Sí. ¿Qué, un chin-champú? No entiendo qué es chin-champú. Ay, piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. O dispare. ¡Chin-champú! Ana, pasa tú. Sí. Ay, un chin-champú. No, no, pasa tú, de veras. Pasa tú y yo mañana hablo con ella. Sí. ¿La devuelvo? Sí. Dile que nada más. ¿Nada más? Dile que estoy orgullosa de ella. A ver si haya venido a dormir con su papá porque a estos niños ya se les hizo costumbre. Lo único que te pido, Fernando, es que me des mi lugar. Para bien o para mal, soy tu esposa. Sí, 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 se ve la... ¿Pero de qué manera? Bueno, ya te lo había dicho. Es indigno que esa mujer, que Ana, duerma en esta casa y que esté a unos cuantos metros de aquí. Quiero que consideres lo que te pedí. Que Ana pase las noches en su casa. ¿Puedo? ¡Adelante! ¿Sabe qué, señora? Tiene toda la razón. A partir de hoy en la noche yo me voy a dormir a mi casa.